Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el joven piloto alemán Mick Schumacher porque Mick Schumacher ahora será corredor titular del equipo Haas F1 Team para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el joven corredor alemán va a ser compañero de otro piloto que también será debutante con el mismo equipo y que se confirmó ayer el cual es el ruso Nikita Mazepin y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno bueno, si el anuncio del día de ayer del ruso Nikita Mazepin no sorprendió prácticamente a nadie ahora el del joven alemán Mick Schumacher de hoy en día, de hoy todavía es poco luego de semanas, incluso meses de rumores que vinculaban al joven corredor con el equipo Haas F1 Team por fin la escudería norteamericana lo hizo de manera oficial bueno, arrastrar el apellido Schumacher, seguir el legado de Michael Schumacher en el mundo del deporte motor mundial no es para nada fácil y aunque muchas veces se puede ayudar, la realidad es que conlleva una gran responsabilidad y una gran presión bastante superior a la que sufre la mayoría del resto de los corredores que corren en categorías inferiores bueno, por esta misma razón y desde que empezara su carrera profesional en la categoría ADAC Formula 4 en el año 2015 su trayectoria se siguió de manera masiva y en 2016 Mick Schumacher fichó por la escudería prema y consiguió terminar en segundo puesto en la ADAC Formula 4 alemana y también en la Formula 4 de Italia ganándose un puesto en la Formula 3 en 2017 pero no fue hasta el año 2018 cuando el joven competidor alemán consiguió ganar el campeonato luego de 8 victorias y 14 presencias en el podio en 30 competencias finalmente y después de proclamarse campeón de la categoría Formula 3 el piloto alemán dio el último paso hacia la Formula 2 para el año 2019, o sea el año pasado aunque eso sí, en aquella primera temporada tuvo más sombras que luces y terminó con una sola victoria en el décimo segundo puesto bueno, pese a todo en este 2020 Mick Schumacher no se vino abajo y ahora mismo ya falta dos competencias para que termine la actual temporada 2020 de Fórmula 1 que quedan esta semana el Gran Premio Sakhir y la otra el Gran Premio Abu Dhabi la semana siguiente, a falta de dos carreras para que se termine la actual campeonato el corredor alemán lidera la tabla de corredores con una ventaja de 14 puntos bueno, y estas fueron las palabras del máximo director de la escudería Haas, Gunther Steiner para anunciar el fichaje del joven competidor alemán estoy muy contento de poder confirmar a Mick Schumacher para la próxima temporada y espero darle la bienvenida al equipo la Fórmula 2 ha servido como campo de pruebas para que los jóvenes talentos muestren sus credenciales y este año él ha sido uno de los más competitivos Mick Schumacher en carreras ha ganado carreras acumulando podios y se ha destacado con algunos talentos bastante excepcionales y esto fue lo que añadió Steiner creo firmemente que se ha ganado la oportunidad de llegar a la Fórmula 1 como equipo vamos a evaluar y nutrir a este nuevo piloto estamos poniendo en marcha nuestros componentes básicos para el crecimiento continuo a lo largo plazo del equipo y espero con interés las contribuciones de Mick tanto dentro como fuera de la pista en ese proceso y bueno, y por su parte Mick Schumacher también ha querido ofrecer sus primeras palabras como nuevo competidor oficial de la escudería Haas estar en la parrilla de Fórmula 1 el año que viene me hace increíblemente feliz y simplemente me quedo sin palabras me gustaría agradecer a Haas, Ferrari y a la Ferrari Driver Academy por depositar su confianza en mí también quiero reconocer y extender mi amor a mis padres sé que le debo todo siempre he creído que cumpliría mi sueño a la Fórmula 1 un gran agradecimiento debe ir a todos los grandes aficionados que me han apoyado a lo largo de mi carrera lo daré todo como siempre hago bueno y además, bueno, suerte a Mick Schumacher en su primera temporada como piloto de Fórmula 1 para el año siguiente y me gustaría que él fuera campeón mundial igual que su padre así que espero que algún día en algún momento sea ascendido a la escudería Ferrari y así pueda y así pueda hacer que la escudería de Maranello pueda volver a repuntar tal como lo hacía con su padre Michael y con esto me despido adiós, camifora, chao